¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a Domingo por acá con un tip de poder más. Recuerda, los tips de poder es para que lo implementes rápido, ¿sí? De ya, como me gusta decirlo. Algo importante, te voy a hablar sobre las líneas de tiempo, cosas que muchas personas todavía no comprenden. Previamente te hablé sobre algo que era que no podías enseñar volar a los cerdos. ¿Por qué? Porque simplemente no están listos. Ahora, la línea de tiempo va un poco ligado a ese tema. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propia línea de tiempo para aprender. Es decir, tú no puedes forzar a alguien a que aprenda más rápido o le demore más tiempo, porque cada persona tiene su propia línea de tiempo. Y algo interesante sobre esta línea de tiempo es que muchas personas son renuentes a querer ser enseñables, ¿sí? Son renuentes a aceptar que necesitan ayuda. Entonces, cuando tú tienes que lidiar con personas difíciles, muchas veces tienes que optar por ciertas estrategias psicológicas para que lo tengas presente, ¿sí? Al hablar de líneas de tiempo, hay tres elementos que tenemos que estar conscientes o que tenemos que saber. Uno, es la línea de tiempo, es decir, el periodo que cada persona tiene. Dos, es la recompensa, es decir, el manejo de las recompensas. Y tres, el dolor, la cuestión del hedonismo. ¿Recuerdas? Evitar dolor, obtener placer. Las personas normalmente prefieren el dolor, bueno, evitar dolor que obtener placer. Entonces, aquí se trata de saber manejar estos conceptos con las personas que te resulten difíciles. Si tú ves, o tienes que lidiar con, vaya, ¿no? Según lo que sea tu negocio, ¿no? Con tus colaboradores, con tus empleados, con tus jefes, con quien sea. Ellos, todas las personas, tienen una línea de tiempo. Hay que saber cómo matizarla. Pero si tú eres el responsable de poder manejar lo que pueden estas personas lograr, tienes que entonces saber manejar las recompensas. Si las personas logran hacer esto, maneja las recompensas a estas personas. Algo muy importante, cuando la gente recibe algo sin que le haya costado trabajo, o que ese esfuerzo no lo valoren, de alguna manera, las personas caen en carecer de estoicismo. Es decir, se hacen más blandas, se hacen más fáciles. Es un problema que a lo mejor vemos con las generaciones más jóvenes, más allá de los millennials, más allá de las generaciones que están entrando en sus 20 ahora, por ejemplo, donde las cosas resultan muy diferentes a quizá lo que fueron décadas atrás. Y aquí la cuestión es que sepas manejar, que cada persona tiene su propia línea de tiempo, saber manejar las recompensas para estas personas si logran, es decir, que sepas estimularlas, ¿sí? Y si no se logra, entonces el manejo del dolor, ¿ok? El manejo del dolor, no me refiero a un dolor físico, me refiero a un dolor donde la persona se sienta mal, si es que no consiguió, o si es que no hizo su mejor esfuerzo para conseguir eso que se supone que tiene que ser. Esto es para las personas que aún tienen algún tipo de solución. Ya, si haces esto y las personas siguen sin entender, es decir, las personas no les interesa ser enseñables, las personas no les interesa aprender, no les interesa ir más allá, ¡deshazte de ellas! Son cerdos, como te dije en otro tip de poder. Son cerdos, entonces estas personas simplemente, más vale que te deshagas de ellos porque si no, estas personas se van a deshacer de ti. Y eso es el verdadero problema. Voltaire dijo en su momento, ¿no? Dios proteja a aquella persona que trate de enseñar algo a otra persona que no esté listo, que no esté lista para aprender, ¿ok? Sobre este tip de poder, más vale que lo vayas implementando porque en tu vida vas a tener personas difíciles todo el tiempo. Y si tú quieres empezar a mejorar, vas a querer que estas personas, de alguna manera tu entorno evolucione contigo. Distingue cuáles son las personas enseñables de las que no lo son, deshazte de las que no son y las que son enseñables, pero cuesta trabajo, maneja los tres elementos de la línea de tiempo. Es decir, la línea de tiempo, la recompensa y el dolor. Bien, soy Sador Mingo del programa Conocimiento Experto y este fue un tip de poder para que lo implementes de ya.